¡Hey! Hola a todos, yo soy Linda Palma, me encantó estar aquí con Maritza Ariza y hablar un poco más de la G en esta nueva película. No se pierdan todo el contenido tan maravilloso que tiene ella para ustedes. Besitos. Hola, yo soy Diana Ángel y qué lindo estar aquí con Maritza Ariza. Cultura, entretenimiento, les mando un beso muy grande. Chao. ¡Alivision! ¡Un abrazo! Nos encontramos desde el Centro Comercial Multiplaza en una alfombra azul que tanto les impactó Toy Story. Nos contaron muchas cosas increíbles para que ustedes no se vayan y vean este video hasta el final. Y estoy muy emocionada porque me gusta mucho el cine. Un poquito más bañada. Y hola a todos, yo soy Alana de la Rosa, soy actriz, cantante, bailarina y estoy aquí en la premiere de Live Year. Yo amo Toy Story, lo he amado toda la vida. He llorado, todavía lloro con las películas de Toy Story. ¿Tú crees que los muñecos tienen vida? Porque eso es mentira. Cuando me acostaba a dormir, tenía un estante de muñecos y yo los volteaba porque sentía que me miraban. Y tenía una muñeca de porcelana, entonces yo me envidiaba con eso porque yo decía como, ¿qué tal que la friki muñeca voltee y me empezaba a hablar cualquier baño? No sé si no lo imaginaba mucho. Yo sé que tú tienes vida, por favor, dame una señal. Mira, yo no voy a decir nada. Esto es un keep secret. Voy a asomarse por la puerta a ver si se están moviendo. Yo digo que ellos cuando uno no está, ellos se mueven. Yo le empecé a hablar a los juguetes y yo como que, ¿por qué no hablan? Pero entonces luego me di cuenta que era todo una fase. Yo tenía a Woody, tenía a Buzz, tenía a todos los muñequitos. Mi hermano también le fascinaba a Toy Story. Y lo actuábamos, incluso actuábamos que él era Woody y yo era Buzz. ¡Era muy bonitos! Tú y Benita, cuando tú eras, ¿qué querías ser cuando grande? Mira, tú no me la vas a creer y esto va a sonar muy cliché. Lo que pasa es que mi papá me enseñó a Carl Sagan desde que yo estaba muy chiquita y yo quería ser astronauta. Yo quería ir al espacio. Entonces para mí Buzz Lightyear es como ¡guau! Y desde chiquita quería ir al espacio y lastimosamente en Colombia no había ni los recursos ni cómo estudiar para ser astronauta. Ay, pero tú no sabes lo que yo me sueño con ir al espacio. Me muere. Yo me soñaba o soñaba que era dueña de una empresa gigante dedicada a todo el tema de la confección de moda, mejor dicho. En eso me imaginé siempre como hasta, sí, como hasta la adolescencia más o menos, imaginé que se iba a ser mi futuro. Y tú eras de esas niñas traviesas, calmadas. Claro, a los 12 años ya estaba haciendo cosas que no hacían los niños normales. Como que iba a fiestas. ¡Woo! ¿A qué le sacabas ganas a su mamá? Un poco. ¡Ca belleza linda! ¿Te gustó la película? Sí. ¿La verías otra vez? Sí, me gusta mucho. ¿Te al final? Pues, 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 muera. Al finito y más allá. Un libro de Buzz Lightyear. ¿Mántos años tienes? Tres. Alvaro, José de Orden y de Salvar, así. Deberían ver Buzz Lightyear porque es una película con muchos idos de trama. Es muy divertida. Es un ambiente muy familiar. Tiene que ver mucho, pues, con lo del espacio y todo eso, y es como muy chistoso al final. Buzz viajó en el pasado, en el futuro, y él conoció a muchos amigos. Hombre, siento que deja una enseñanza muy bonita, ¿no? O sea, siento que él se encuentra con su malo, o sea, siento que todos tenemos un malo. Pero entonces la película deja esa enseñanza de que, pues, lo bueno que él tiene, pues, como que opaca lo malo. Pues, el tema de la inclusión me parece completamente válido y necesario también, porque esa es la realidad que vivimos actualmente. Entonces, no le veo problema. Pues, mira, yo creo que ya no podemos seguir ocultando el sol con un dedo. La humanidad ha evolucionado. Los derechos humanos han ido progresando hasta que ya la sigla por sí misma ha crecido. LGBTIQ+, no podemos seguir haciendo esto. Lastimosamente tenemos unos gobiernos todavía muy retrógrados, por eso yo no entiendo por qué la gente no piensa en echar para adelante en vez de para atrás. Por supuesto que todo lo que sea de una manera respetuosa, de una manera bien guiada, es bienvenido, y que nuestros niños realmente se empiecen a educar de la mejor manera. Una película que inspira, que te llena de pasión, de valorar el tiempo, de por qué es tan importante como enfocarte en lo que realmente quieres. Una premier más aquí con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No olviden que en este canal ustedes siempre van a encontrar todo lo que tiene que ver con cultura y entretenimiento. Aquí, como siempre, Maritza Ariza te lo garantiza. No olviden seguirme en todas las redes sociales, los voy a estar leyendo en los comentarios qué tal les pareció. Chao, chao.